¡Listo! ¡Ya! ¡Hola Pikachu! ¿Dónde vas? ¡Miren! 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 ¡Hola chicos! Para quien no nos conocéis, está Laura y es mi hija, y tiene 5 añitos. Este es mi padre, que está loco. Y para quien nos conocéis, ¡Hola! ¿Qué tal? Así que, yo soy David. Yo soy Laura. Y esto es... ¡Sabra aquí! ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah... El lado versus realidad. El lado versus realidad, que está de moda. Y lo hace todo el mundo, pues nosotros también. ¿Por qué no? ¿Empezamos? Sí, empezamos. ¿Voy por los helados? Sí. Bueno, hoy el juego lo voy a preparar yo. Diréis, ¿vas a hacer trampa? No, es porque es una sorpresa. Papá. No mides, ¿eh? No lo mides. Papá, ¿esto no parece un helado? Eh... Sí, es un helado cuadrado. Y esto se mueve. ¿Ha visto que se mueve? Mira. Sí. ¿Por qué no vamos a hacer el lado versus realidad? Vamos a hacer otro juego, ¿vale? No sé. Qué sorpresa. Qué macho ilusión. Macho ilusión. Lo he visto y macho ilusión. Si veis, es una toalla. Vamos a hacer juguetes versus realidad. Vale. Uy, uy, que se mueve, que se mueve. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Mira, mira, mira. Se ve que se mueve. Mira, 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 mira. ¡Qué alza! ¡Preparado! ¡Este tiene fantástico! ¿Tú cuál quieres este o ese? Este, este, este. ¿Seguro? Este se mueve, este mola. Mira, este tiene pila. ¡Tiene pila! ¡Mira, tiene pila! ¡Venga, preparado! ¡Listos ya! ¡Hola, Pikachu! A mí me ha tocado el de juguete. ¿La ha visto? Sí. Ah, yo nunca he tenido uno de estos. Son... ¿Cómo se llaman? El Little Light Pet. No sé. El Little IPP. Little Light Pet. Que es un ratón también. Un ratón. Bueno, a verlo. A ver cómo es. Mira, aquí tenemos el de verdad. Que no ha habido susto, ni sorpresa, ni nada. Y ahí tenemos el de mentira. Que los trabieron. Vamos a ver, Pikachu, si tú haces más cosas que ese, ¿vale? Mira, si es que es bueno, mira, mira. Mira qué bonito es. Me pongo a cámara, mira. No me digas que no voy a la Pikachu. ¡Hola, Pikachu! ¿Me lo hablas? Vale. Venga, ponte por aquí, Pikachu. ¿Me lo hablas? No te suicides. No te suicides. Mira, Pikachu, un amigo. ¡Amigo, de juguete! Espera, espera, a ver cómo se entiende. Mira, por la boca, por la boca. Aquí, mira aquí. Hola, Pikachu. No te suicides. Ahí. Mira, un amigo, mira, amigo, mira. Hay que encenderlo. ¿Entendemos? Venga. Mira, Pikachu, mira. Se ha suicidado. Este sí se ha suicidado. Por ahora este tiene más sentido común. Ah, sentido. Mira, mira, que se ha quedado ahí. ¿Pero qué haces? Flipado. Mira, lo que me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Venga, ponlo, ponlo. ¡Eh, eh, eh, Juan! Quieto. Eh, aquí pone... ¿Qué hace? Limpiándote, pichur. Aquí pone... Si le rascan la espalda, canta. ¿No? Canta o baila. Canta. Nothing Queen. Se le va, se le va la pieza. Venga, vamos, dale. Dale aquí. Rascale, rascale. ¿Si le tocas? Ahí, rascale ahí. Ahora. Baila. Pikachu, ¿sabe bailar o de bailar tú? Bueno, siguiente. Siguiente. Eh, señor editor, mándame el muñeco. Mándame el muñeco. Eh, ¿habéis visto, no? El Pikachu no, porque es un de verdad. Esto es complicado tener que estar controlando a los dos, ¿eh? Corre como el viento, perdigón. Corre como el viento. Corre como el viento, perdigón. Corre como el viento. Siguiente. Siguiente. ¿Tú cuál quieres? Este o este. ¿Pero con qué? Pero este es más grande. Yo este. Y este suena, mira. ¿Tú sabes lo que es este, querido? Claro, por eso le escribo S. Porque ha estado así y ya sabes lo que es. Pikachu, ¿tú sabes lo que es? También hay que sí, porque lo huele. Venga, preparado. ¿Listos? ¿Listos? Mira, Pikachu. Ven aquí. Ya. No, tomelo. ¡Sí! ¡Una jaula de vela! ¡Una jaula de vela! Y esta es la del Pikachu. No, es el Pikachu. Mira. Te veo lo que es. ¿Qué? Aquí cae. ¿Qué? Aquí cae. Para que duelen los hafters. ¿Sí? Y esto se abre por aquí. Y cae los los hafters. ¿Tú crees que el Pikachu demoran trae? No, que es muy chiquitita. Pikachu, tú es la tuya. Que es más bonito y más grande. Hala. ¿Qué, Pikachu? ¿Me la sacas? Oye, me la saca de aquí. Qué suave eres. Qué suave. Vale. Te gato ahí. ¿Me la abres? Eh, no. Ya está. Ya he terminado el vídeo. Adiós. No. Venga, vale. Por cierto, Laura ha sacado muy buenas notas en el cole. Sí. Porque ha estudiado. He estudiado mucho. Sí. Entonces, como ha sacado buenas notas, por eso son los regalitos. No te vayas a creer tú, que es por otra cosa. Sí. Que es por las notas. Que hay que estudiar. Y de mayor tienes que ser, por lo menos, pontanero. O médico. Médico. O ciclista. Me da igual, pero feliz. Que es lo importante. No, voy a ser médica. ¿Esto qué es? Ah, trae la plataforma. Yo pensaba que no. Yo pensaba que no la traía. Ah, no sé. ¿Sabes por poner la plataforma? La pones así. La verdad es que esto mola porque si no podéis tener animales, porque a lo mejor, yo qué sé, tenéis alergia. O mamá no quiere. O papá no quiere. O el vecino no quiere. Porque ladra. O porque dice ñau. O porque no tienes tiempo para cuidarlo. O por todo. Pues esto mola porque es como si fuera un pequeño peruchito. Como el Pikachu. ¡Sal, Richo! ¡Sal, Richo! ¡Sal! ¡Tú mola! ¡Ah, que trae otro ratón! ¡Tú mola! Hola, soy tu novio. ¿Es tu novio? Sí. Sí. ¿O no? Sí. ¿Y quién es cada uno? ¿Cómo se llama este? Este es Pepito. ¿Y este? Pepita. Bueno, no os sintáis engañados. Vamos a hacer el helado por su realidad. Pero yo quería hacer este. Porque me ha hecho gracia. Oye. Mira. Vamos a ver. Tenemos que poner esto ahí. Y tranqui, mira, trae. Ah, para que no salga le pones aquí el candado. ¿Ves? Esto es ocho al suelo. Adicto, baila. Venga. ¿Ves? ¿Dónde vas? A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace? Mira, mira. ¡Mira, mira, mira! Mira cómo mola. ¡Se ha ido la pizza! Mira. Mira, 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 mira. ¡Cómo mola! La pizza, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Turbo, turbo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Cómo mola! ¡Se mete ahí por... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se va ahí! ¡Se mete! ¡Me encanta! ¡A ver si metemos nosotros! ¡Sí, sí, metemos nosotros! ¡Tira nuestro! ¡Tírselo, tírselo! ¿Por qué no? Quillo, Quillo, tranquilo Deja este también jugar, hombre No, deja este Ahora, ahora Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira que están liando los dos Lo he dejado ¿Lo habéis visto? Pueden bailar y todo Venga, ahí, emocionate Da la rueda ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Súper turbo! Están un poco locos, eh Están locos Está bailando, mira, mira Y lo puedes llevar por acá Si te lo llevas por ahí Si no se sale, mira Mira, mira Es que mola un montón Mola un montón Mira, mira, mira Mira, corre Juan Mira, mira, mira ¡Turbo! ¡Turbo! Mira, mira Ahora, ahora sí Ahora toca el momento de... Los saludos Vale, lo vamos a hacer rapidito Porque son un montón ¿Vale? Yo lo voy diciendo Y tú dices hola Con la mano Sí, así Vale Vale Venga Nika Martín Marina Moon Princesa Torres Grau Emma Reyes Josefina Iriba Fernando Toral Alma María Andrey Carol Amiguchi Mora Tops Deniz Samya Jevari Marifer Rivera Claudia Castro García René Romero Bianca Heredia Ariadne Mactovia O Mactovía Fran Diego Gómez Ferrero María Beltrán Arisbet Berta Lucía Pecé Mila Patricia Colón Ismahan Pilar del Molino Encarni Díaz Jugando entre... Natalia Guille Love Frodo Bolsón No, Frodo Bolsón Natalia Sara Dosal Salas JDJD KSKD Nora Comouni Borja Jiménez Marc Puntz Nos pide también para su hermana Sara Paula Palacios Matilda Cristina L Noa Gowigil Caro Luven Laura Daniela Huerto La Risita Jael Ambestin Angélica Mariana Moon que ya no lo ha pedido Alma María Andrey Verónica Fug Tania y... no, Tatiana y su madre Laura ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cara? ¿Cómo es? ¿Te va a doler la cara de sonreír? ¿Qué? ¿Cómo es? Venga, seguimos Yareli Divertirretos Esda Álex Dur Jose Alcibar Angélica Estibaliz Sánchez Carmen Jael Ambertín Noelia 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 Abigail Fernández Juan y Lozano Paula García o Paola García Paulina Spindola Reciclar o manualidades en casa Ainhoa Fernández Vicente Luis Leréu Mundo Irene Ana Hasan Boustawi Marta Pérez Jiménez Adriana Cristina L María RM Matilda Me hace gracia tu cara ahí No pasa nada Es normal Esto es salud Irene Izausti Lucía Ah, no Irene Izausti nos pide también para su prima Lucía Verónica Azuc ¿Esta se ha repetido? Aitana Jiménez Llorente Marta Elías Agustín Flor Maricarme Ainara Mar Pons María Domínguez Ana Sara Ana Sara Gómez Ana Sofía Teles Salma Diana Pérez Diana Pérez Ainhoa Fricango José María Burgos Amparo Oliver Nuria Paula López Morales Sofía Cabrera León Fernanda Fernanda Sofía Abril de Argentina Virginia María Mesa Diana Quiñones de las Peñas Raquel Serrano Polo Ana Lucía María Soledad Ainhoa Domínguez Noemi Analia Peralta Antonio Caballero Yo soy Sofía y soy carolista Pilar del Molino Hernández Laura 1,2,1,3,1,3,4 Voy rápido porque es que son... Pero queremos saludar a todos, no queremos dejar a ninguno Alma María Idane Barquín María Tapia Guapasendra Celadi Pekas Yutu Florallente Nis Si alguno digo mal lo siento Paco Sánchez Leire Alfonso Elena García Gracita Gracita Ta Claudia Cañón No Cantón Rebeca Bueno Elsa Llorente Canna Beauty Julieta Punto Antonella Patricia Punto Com Romina Delgado Aroa Martín González Ángela Marisol Sandoval Rosario 05 Algecira Amena Allá Ampar Molina Colera Lucia Gutiérrez Barrio El Mundo de Paula Laura Jiménez Aulera Noa Pagui Isabela Arboleda Daniela Fernanda García Nicoleta Gabriela Miguel Ángel Medina Joaquina Miss Unicornio Trini Alba Contreras Anavera Bojo Carlos Maestra Su Hijo Maison Estefanía ¿Por qué estás cansada? Es que son muchos Pero bueno, no queremos dejar a ninguno, ¿no? Vale ¿Cuántos son? Ya quedan poquitos Naydelín Ella Pons Aventuras de Daphne Rafaela Nazarena Gutiérrez Soy Mireya Nora Mendoza Agustina Sánchez Tabata Quiroz Pet Crazy Sara MD Javier Zamoracano Silvia Rico Si quiere para, no hace falta Ya, os dais por saludados No hace falta que esté Laura así, pobrecita Audrey Fernanda Violeta Alcudia Nahuel Ocampo Lucía Fernández Noelia Fernández Ana Cruz Tere Lozano Micaela Olivera Pedro Luis Camila Castañón Larisa Mitchell Carla Martínez Charly Mas Rodríguez Aroa Goku 8 Te vas a cansar Isma Alonso Muñoz Rosa Brenes Y Rosa Brenes Esa era la última Te duele mucho la mano No me he quedado así Adiós Siento que se haya sido largo Y que hayamos sido muy rápido No haya sido Hola, que tal? Pero es que son muchos, vale? Besitos Y gracias por estar ahí Adiós Y esa cara Y esa cara Mira, mira, con la cara aquí cerca Adiós Adiós Adiós